Mami, lioto, correte, estás a todos lados. ¿De quién es este billete? Mío. Dame el billete. No, pará. Dame el billete. No, pará. No, Agus, es mío, es mío. ¿Cuánto había? Cien dólares, ¿no? Sí, cien, doscientos dólares, no sé. ¿Y para qué lo querían? Son mis ahorros, los vengo juntando hace mucho. Vos sabés lo importante que es para mí el tratamiento. Yo lo quiero para comprarme un auto cero kilómetro. Ustedes, no puedo creer que se estén peleando, que tienen tanto dinero por un billete, mientras yo estoy perdiendo dinero por no traer pedidos. Agus, por favor, dámelo, son míos, para el tratamiento. Tomá. Gracias. Me voy a trabajar. Pará, Agus. Quedátelos. ¿En serio? ¿Te volviste loca? ¿Cómo le vas a dar cien dólares a esta basura? No sabe ni qué es. Bueno, pero los puede cambiar o los juntás y te ahorrás para comprar una bici. Nunca tuve tanto dinero en mi mano. Nunca lo vas a tener. Rafael, vamos. ¡Bien!